Y cierra el programa con nosotros, Nati Maceila, Eco Intensa. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, me encanta estar acá en la Feria del Libro, es muy lindo. Bueno, vos has escrito un libro. He escrito un libro, que no me lo ponen en general, en la editorial, en el stand. Penguin, pongan mi libro de una vez, Una Vida Sustentable. Ya mismo vamos a armar una pueblada, Penguin. Búsquenlo, en otros stands ya me dijeron que está, pero Penguin es reacio a ponerlo. Bueno, Una Vida Sustentable está muy bueno, la pueden encontrar a Nati además en sus redes sociales, donde despliega intensa actividad. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy les voy a hablar un poco de la ley de bases, tan famosa, de la que tanto se habla, pero el aspecto ambiental. ¿Lo estuviste estudiando? Me reinteresa. Lo estuve estudiando, me amarga, o sea, en general me pone triste, me enojo. A ver, ¿pero qué puntos? Bueno, habíamos hablado en diciembre, todo cambió desde entonces porque se modificó mucho lo que era aquel proyecto. En ese momento lo grave era que hablaba y modificaba la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y la ley de bosques, y eso era bastante grave. Y además había un capítulo entero sobre temas ambientales. En este caso ahora ya no existe ese capítulo y no hay modificaciones concretas sobre la ley de bosques y sobre la ley de glaciares, pero hay varios puntos que recoge Farn, y que para mí es un referente piola para tomar, que hacen referencia justamente a cómo se podría afectar el ambiente si esta ley sale. O sea, si senadores, sigue los pasos de diputados. Uno de los puntos tiene que ver con que entra, queda en peligro el instrumento de la audiencia pública, que la audiencia pública, si ven, ¿ustedes participaron de audiencias públicas? Sí. No me sorprende, pero Gaby, ¿vos también? ¿Todos? No, yo no, jamás. Bueno, en general afuera, ¿ustedes han participado de audiencias públicas? Yo fui a cubrirla, o sea, es en general una instancia medio decorativa de las cosas. Sí, pero en el nicho del ambientalismo es muy importante porque la audiencia pública es obligatoria para aquellas cosas que puedan tener un impacto ambiental. Por ejemplo, van a poner una papelera al costado del río, hay que habilitar la audiencia pública y la gente tiene el derecho de anotarse. Claro, pero en general se cagan en lo que opine la gente. Bueno, esa es la parte fea, que no es vinculante, es la forma prolija de decirlo. Sí, perdón mi francia. Perdón mi francia. Pero lo que recoge en algún punto es la voluntad, o hay que un registro de la voluntad ciudadana. O sea, hay licencia social o no para que se lleve a cabo un proyecto. Y esto, si bien muchas veces queda en la nada, otras veces logra que se atrasen esos proyectos, que se modifiquen o que se suspendan, puede también pasar eso. Entonces, poner en riesgo la posibilidad de la audiencia pública, porque la ley lo que dice es, podría reemplazarse por otras cosas. Hay muchos grises, si no hay cosas demasiado claras. Pero en esos grises, lo que sentimos es que probablemente se rellenen con cosas contrarias a la protección ambiental. ¿Por qué digo esto? Hay en el derecho ambiental un principio, o sea, como algo básico, que es el derecho precautorio, que lo que dice es que frente a la posibilidad de que se genere un daño ambiental, hay que optar por la opción que no dañe al planeta. ¿Por qué? Porque aunque no haya pruebas científicas de que va a generar un daño, el daño puede ser tan grande que actuar de otra manera puede ser irreversible. Y esto es un principio, solamente diría yo, del derecho ambiental. Entonces, en este caso podemos llenar esas lagunas que la ley no llena, diciendo, che, si esto queda libre, y teniendo en cuenta cuál viene siendo la tendencia del gobierno respecto de la protección del ambiente, entendemos que la van a llenar de forma que no proteja a la naturaleza. Otro de los puntos, en ese sentido, que también me parece polémico o peligroso, tiene que ver con los fondos fiduciarios, que lo que plantea es que estos fondos, que son básicamente, pensamos en dinero disponible para financiar cosas, hay ciertos bloques de dinero que están disponibles para, por ejemplo, lograr que se lleve a cabo la aplicación de la ley de bosques, que es la que busca proteger los bosques nativos, o la ley que ordena el manejo de fuego para evitar los incendios forestales. Esos fondos se eliminan con la ley Omnibus. Podrían, o sea, queda facultado el Ejecutivo para eliminarlos, modificarlos, liquidarlos, etc. De vuelta, ¿dice la ley que van a eliminar esos fondos? No, pero vemos cómo vienen las cosas, entonces probablemente esos fondos terminen en la nada. ¿Por qué es peligroso esto? Porque la ley de bosques y el manejo de fuego viene siendo deficiente, pero lo que se reclama justamente es que se necesita más plata, no menos plata. Entonces, de vuelta, vamos a lograr que se desfinancie y que entonces la ley de protección de los bosques no se pueda aplicar y sea como prácticamente como no tenerla. Otro de los puntos es todas las modificaciones que se hacen a la ley de hidrocarburos, que es un 20% del articulado que tiene que ver con esto, y ahí por qué está vinculado con el ambiente, porque muchas veces decimos que el cambio climático se debe a la quema de combustibles fósiles, o sea, toda la nafta que usamos, todo el petróleo que se usa, todo el gas natural que se usa. O sea, si nosotros seguimos profundizando en la extracción de petróleo como nuestra forma, nuestro modelo productivo donde ponemos todos los huevos a la canasta, donde ponemos toda nuestra proyección a futuro, quiere decir que por un lado no tenemos ninguna intención de migrar hacia energías limpias, o sea, de adoptar o invertir en otro tipo de energía, y además que vamos en contramano respecto de todo el mundo y de las tendencias mundiales, e incluso de los compromisos que Argentina hizo a nivel internacional, por ejemplo, en el Acuerdo de París. Y por último, hay un puntito más, pero básicamente todas estas cosas que estuvimos viendo tienen que ver con cuál es el sentido o hacia dónde da la sensación que va este gobierno en términos ambientales, y refuerza todo lo que venimos denunciando en algún punto desde agosto, cuando nos decían no van a hacer todo lo que dicen que van a hacer, se están adelantando, la campaña del miedo, bueno, todo eso en algún punto se está plasmando mucho en este proyecto de ley, que esperemos que Senadores aplique el principio precautorio y no le dé ya su cuotita, su parte de la sanción que queda pendiente. ¿La situación en el Senado la tenés más o menos medida? ¿Crees que ahí puede llegar a morigerarse algo de este efecto negativo que generaría la ley ómnibus sobre los controles ambientales? La verdad es que no lo veo en agenda para nadie, el tema ambiental. Y algo que vengo sintiendo mucho y que me da mucha pena, es que hace un año lo que venía defendiendo el ambientalismo, lo que venía peleando el ambientalismo, era tener una ley de humedales que proteja los humedales, tener una ley de envases que responsabilice a los productores para que recuperen esos envases y sean reciclados, y hoy nos encontramos tratando de lograr que se conserve lo que teníamos y muy lejos quedó la posibilidad de obtener nuevas victorias en algún punto. ¿Tenés unos libros de ahí? Tengo, sí, unos libros. Uno es de Editorial El Colectivo y otro es de Conautas, que me dieron varios libros. La Revolución de una Semilla me lo recomendaron mucho y El Retorno a la Tierra de Bandana Shiva, que es una capa del ambientalismo. Ahí tienen algo de literatura ambientalista para los que quieren acercarse a la feria y abordarlo desde el punto de vista de Nati. La eco intensa de Pasaron Cosas, como siempre aquí cada dos semanas. Gracias por venir, Nati. A ustedes. Nos fuimos.